Cocinamos a fuego lento pollo al ajillo. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a pelar los dientes de ajo. Vamos a necesitar una cabeza entera. Una vez que tengamos toda la cabeza de ajo pelada, lo vamos a cortar en trocitos, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Ni muy pequeño, ni muy grande. En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva. Y vamos a añadir los dientes de ajo. Lo vamos a mezclar y lo vamos a dorar. Lo único que queremos es que se doren. Se va a terminar de hacer en nuestra olla de cocción lenta. Cuando los dientes de ajo estén dorados, añadimos la hoja de laurel y añadimos el vino. Y dejamos aproximadamente un minuto que hierva para que el alcohol se evapore. El pollo, que yo voy a utilizar medio pollo, esto ya depende de la cantidad de personas que tengáis en casa. Lo vamos a salpimentar, como siempre os digo, con pimienta negra, si es recién morida, muchísimo mejor. Y le ponemos sal. Y luego mezclamos todo. Ponemos el pollo troceado en nuestra olla de cocción lenta. Y luego le ponemos por encima todo lo que hemos hecho en la sartén. El aceite con el ajito doradito, su hoja de laurel y el vino blanco. Y todo esto lo mezclamos. Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y 3 horas y media. Ya lo tenemos listo. Si queréis podéis hacer como he hecho yo. Como el pollo, como habéis visto antes, ha quedado un poquito blanquito. No pasa nada. Podéis dejarlo así, pero podéis meterlo en el horno, en modo grill. Y ponerlo un poquito dorado. Acompañar este pollo al ajillo con una buena ración de patatas fritas. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer el pollo al ajillo. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto. Si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido para endulzarte la vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.